¡Hala! ¡Está por vuelo! ¡Envenenados! ¿Qué hago, chicos? Tiene que haber alguna manera de quitarlo. Espera, te voy a guardar, porque me lo voy a jugar. Aquí ya no me das, por mis huevos. A ver, ¿tiene que haber alguna manera de quitar...? O sea, ¿se tiene que ver algún sitio donde tenga la energía? Ahí, lo tiene ahí y ahí. Pero está bien escondido, ¿eh? Cago en todo, tío. No sé qué, cómo... Bueno, pasaré de largo, pero... No sé. Es que lo veo demasiado vasto eso, ese sistema. Por mi puñetera madre, tío. Uf, ha vuelto a poco, chicos. Ya mismo habéis dejado viudo, cabrones. Y casi prostituís a mi hija. ¡Malditos cabrones! Está jodido ese sitio, ¿eh? Espérate. Solo una. Esta vez, sí, chicos, esta vez cae. Esto se pasa. Esto puede pasarse. ¡Avisad si lo encontráis! ¡No! Sabemos que está bien. Podrás seguir escondido. ¡Ayudadme a buscarlo! ¡Abrir bien los ojos! ¡Podría volver! ¡O te perdónme a buscarlo! ¡Haré que salgas! ¡A ver qué haces el que está... ¡A ver qué haces el que está... ¡A ver qué haces el que está... ¡No! 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 ¡No puedo ver... ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Qué hacías, pequeños altamontes? Ahora yo manejo el tiempo No podéis vencerme O quizás sí ¡Hombre, ya! ¿Qué ibas a hacer? A ver, ¿qué ibas a hacer? Creo que ya tengo Perfecto Tengo pocas, pero al menos tengo Ya estaba harto de estar sin, tío Comer un poquillo, tío Que me han dejado tieso ¡Oh, una cabeza! ¡Oh, mola! Le he rebanado la cabeza a alguien No, es que mole Pero es mejor que nada Válgame Válgame Vale, voy a volver a guardar, chicos Que esto está muy jodido Y no quiero morir A ver, sé que habían Runas, pero Están en el quinto pino ahora mismo Así que Yo sigo subiendo Y sigo subiendo Subiendo Y subiendo Y subiendo De algo me servirá Tirarme ahí Sí, bajar O subir En todo caso, subir Y de qué me va a servir ¿Dónde llego? Poder subir Puedo subir más Pero Lo dicho ¿Para qué tengo que subir? ¡Ay, mierda! Sabe que tenía A ver Focos de puente elevadizo Bueno, yo voy subiendo Y ya veremos Qué pasa Cómo molo, tío Subo como el que no quiere la cosa Ah, no sé dónde estoy Estoy en la cima, tío En la puñetera cima Buah, estoy altísimo, tío Y para bajar Pregunto Qué bueno es esto De transportarse En serio Perfecto Ahora solo tengo que ir a la casa El socorro Que ya he terminado En teoría Pero esperaros, chicos Porque hay Dos runas Que están pidiéndome Ah, gritos Que vaya por ellas El problema Es que no tengo la llave Ese es el gran problema Y no sé quién tiene la llave Eh, ya veremos después Si podemos conseguir hacer algo Por el momento Voy a ceñirme A la historia Y luego ya veremos Hostia, que me he metido No, solo ha sido un suicida Que no tenía nada mejor que hacer Que tirarse de un puente Bueno, de un puente, no Mejor dicho Desde la cima De un puente Sí Válgame Seré tonto No haber guardado Mejor dicho ¿Por qué no se guarda Automáticamente? Es para matarlos En serio Tener que volver A hacerlo todo, tío Bueno, yo sigo subiendo Mientras un ratito más Y ya está ¿Esto para qué sirve? Como mola Como mola Vale Chicos sin saber Muy bien El cometido Yo voy a seguir Por el mismo camino Que antes Ya está Y ya está, tío ¿Para qué más? Me voy por el mismo camino Ah, por aquí Por aquí Por aquí Coño Coño Ya que Ahora lo he hecho Súper rápido, tío Ahora, ya está Sí, hombre No me deja guardar, tío ¿Esto qué es? En teoría guarda Guarda una partida Pero Pero Como no sé yo Si Lo guarda O qué Pues Soy un mal fiado ¿Qué quieres que os diga? No 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 No